Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir Cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal, tan deslumbrante, mágico Donde ya comprendí que junto a ti El mundo es un lugar para soñar El mundo es un lugar para soñar Va a volar a mi Dios, sentimiento divino Voy volando contigo hacia el amanecer Un mundo ideal, tan deslumbrante, mágico Un mundo ideal, tan deslumbrante, mágico Allí mil cosas voy a ver Soy como una pelud que lejos va Y nunca más podrás volver atrás Un mundo ideal, tan deslumbrante, mágico Un mundo ideal, tan deslumbrante, mágico Un mundo ideal, tan deslumbrante, mágico Que alcanzar Que contemplar Tú junto a mí Un mundo ideal, tan deslumbrante, mágico Un mundo ideal, tan deslumbrante, mágico Y nunca más podrás volver a mi